Hola, soy Fran Morales, docente de la institución educativa Santa Teresa. Hoy vamos a estudiar la Ilustración y la Revolución Francesa. Ojo muchachos, ojo señoritas, señores, vamos a analizar este contenido que lo pueden encontrar en internet, solo que tienen que saberlo buscar muy bien. ¿En qué consistió la Ilustración? ¿Qué características tienen dicha Ilustración? La Revolución Francesa y sus consecuencias y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ojo con la última, que la última abrió la mente demasiada gente, empezando por un prócer de acá, de Sudamérica, llamada Antonio Nariño. Consulten quién es y qué hizo, pero más adelante. La Ilustración y el Siglo de las Luces. Como habíamos hablado en el anterior tema, esa Ilustración, que fue un poco despótica, que estaba dentro del absolutismo, donde solo mandaba el rey, construyó muchas cosas. Monumentos, modernizaron ciudades y también cambió el pensamiento de cada una de las personas que estaban allá. Pensamiento que llevaba a decir, pues, pero el rey, ¿por qué es tirano si yo hago las cosas bien? O ¿por qué no hay justicia equitativa entre todos? ¿Quién es el rey? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el monarca? Hasta habían problemas con la religión. Esa corriente cultural demostró que podían salir adelante todas las personas y mejorar su calidad de vida sin necesidad de estar subyugado a un régimen, a un régimen monárquico, que era, por ahí derecho, que era despótico y tirano. Características principales de la Ilustración. Dichas características fueron muchas, pero traté de condensarlo lo más breve posible. Están las características del racionalismo, el empirismo, el reformismo, la búsqueda de la felicidad. Racionalismo, anteponer la razón ante la fe o ante lo divino. El empirismo, realizar la ejecución, la experimentación y de acuerdo a esa experimentación, saber si es factible o no cualquier hecho. Van relacionadas el racionalismo y el empirismo. El reformismo, una crítica directa al absolutismo. ¿Qué busca el reformismo? Como su nombre lo dice, pues buscar otra forma de administrar un Estado-Nación. Y la búsqueda de la felicidad, esta búsqueda de la felicidad, yo creo que fue clave para la Revolución Francesa. Porque en ese tiempo salieron muchos pensadores, filósofos. Señores, señoritas, consulten. Emanuel y Manuel Kant. Sobre ese pensadores, salen muchas cosas buenas sobre dicho reformismo. La búsqueda de la felicidad, trataba de conseguir la felicidad de los seres humanos, de las personas, a razón de X cosa. ¿Qué X cosa? Disfrutar de un bien común. El bien común que fuera equitativo hacia todos. No hacia unos nobles o hacia un rey. Llegamos a la Revolución Francesa. El momento cumbre. Revolución Francesa. Ustedes pueden ver acá. Uno de los cuadros más representativos de ese momento. Señores, señoritas, estudiantes, por favor. Consulten quién realizó este cuadro. La fecha y por qué. La Revolución Francesa. Fue un conflicto que duró más o menos 10 años, pero en 1789 se levanta toda la clase social baja de Francia. ¿Por qué? Por la mala administración del rey Luis XVI. Mala administración, despilfarramiento que llevó a que la ciudad-estado, ¿cierto? A que el estado revelara un gran déficit de su presupuesto. ¿Qué se hizo esa plata? Constantes guerras, compras excéntricas, muchos lujos, dejando al pueblo en una gran hambruna. Eso desencadenó fue parte. Para mirar esas características, debemos analizar primero las causas. Una causa, la económica, la que vimos anteriormente. Era que Francia estaba sumida en una gran hambruna. No había plata, no había riqueza. Y lo raro es que la monarquía la tenía. La despilfarraba, dejando a los vasallos, a los siervos más bajos, aguantando hambre. Las políticas. ¿Qué causa puede ser la política? Como lo habíamos dicho, desde el absolutismo hasta este momento de la Revolución Francesa. No había legislación alguna. Todo se limitaba al poder dictatorial del rey. El rey tenía la última palabra. Sociales. La brecha entre los estratos altos, llamado nobleza o clero, frente a los vasallos más bajos o al pueblo llano, era demasiado abismal. Tanto que llevaba a que los más bajos estuvieran pensando, pero ¿por qué nosotros estamos así si nosotros somos los que sostenemos toda esta monarquía? Causas culturales. Y es el pensamiento de estos vasallos, de estas personas de clases bajas y de algunos nobles, sobre que el régimen absolutista debería cambiar para hacer más digna los seres humanos, las personas que están habitando en dicha monarquía y el desarrollo de la calidad de vida de todos, por igual. ¿Esto desencadenó en qué? A grandes rasgos. El fin del feudalismo, que era una clase mucho más antigua al absolutismo, pero era la base del absolutismo, la servidumbre, la prisión por deudas. Porque cuando no le pagaban el tributo al rey, lo metían a la cárcel. Y los privilegios del clero y de la nobleza. Privilegios muy grandes. El fin de la monarquía absoluta y el más importante de todos. Había más consecuencias, ¿cierto? Pero yo la resumí. Porque el más importante de todos es este. Y grábenselo en la cabeza. La declaración universal de los derechos del hombre. En ese tiempo era de los derechos del hombre y del ciudadano. Porque esto les sirve de manifiesto. Les sirve de principio a las demás sociedades, a las demás monarquías y a las demás personas a cambiar el pensamiento del sometimiento a un rey. Para decir, nosotros también tenemos derechos, como seres humanos que somos. Por ello, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que así se hacía llamar, que ahora se le dice los derechos humanos, ¿cierto? El 17 de junio de 1789, la Asamblea Nacional Francesa comenzó a debatir esta declaración y a presentar diferentes artículos en pro del bienestar de ellos. Son muchos. Creo que eran 30 y punta. Pero, extrajen los primeros cuatro. Señores, señoritas, estudiantes, por favor, consultar la aprobación de los derechos humanos. O, si quieren, lo ponen en Google, los derechos del hombre y del ciudadano, ¿cierto? En la Revolución Francesa. Y ahí ustedes podrán analizar que desde hace tiempo atrás se está promulgando los derechos de todas las personas, como seres humanos que somos. El más importante, o el... Todos son importantes, pero el que más me llama la atención y el que más me gusta es el artículo 2, que habla sobre los derechos a la igualdad entre las personas, la libertad, siempre y cuando no haya cometido delitos. La seguridad que le debe garantizar el mismo Estado a esos ciudadanos y la propiedad, básico, la propiedad, clave para el origen del capitalismo y el pensamiento liberal, que en esta sociedad lo tenemos hasta el momento. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias por escucharme. Espero que consulten la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue base para la sociedad actual que tenemos.